Necesitábamos una red social nueva, no teníamos suficientes. ¿Sabéis qué es Clubhouse? ¡Os lo contamos! Todo el mundo habla de Clubhouse, sobre todo los que no tienen una invitación. La publicidad que le han dado a esta red social y la dificultad para formar parte de ella, la han convertido en el último grito. Desde que se creó a mediados del año pasado, ha ido creciendo en popularidad. Ya le ha dado tiempo a ser la red social del momento en China, ya que los censores del país asiático la bloquearan como a Twitter y Facebook para impedir determinados debates políticos. Sin fotos ni vídeos, aquí lo importante es escuchar y hablar. Esta es la peculiaridad de Clubhouse, que nace de la popularidad de los podcasts, y que crea un entorno donde fomentar el concepto de mesa redonda virtual y aprender sobre cualquier tema mientras realizamos otra actividad. Clubhouse se encuentra ahora mismo en una fase inicial en la que requiere invitación para poder entrar, además de un iPhone, porque versión para Android no hay. Esto le da caché, la hace más interesante, como una especie de club privado de intelectuales. Una vez dentro, se puede participar en lo que se llaman salas o foros de debate. Solo verás la imagen de perfil de cada usuario y su nombre o información personal. Si os interesa lo que os está contando y queréis aportar vuestros conocimientos al respecto, podéis pedir el turno de palabra y el moderador decidirá si os lo concede o no. Nada de interrumpirse a gritos como en las tertulias de televisión. Si no conocéis a nadie que acepte invitaros, pero tenéis muchas ganas de ser parte de esta nueva comunidad, podéis apuntaros a la lista de espera y armaros de paciencia hasta que os toque turno. Cada usuario de Clubhouse dispone de dos invitaciones, pero puede adquirir más si es un usuario activo o si suele crear salas de debate. Es tal el éxito de esta nueva red social que los servidores ya se han saturado en varias ocasiones. Entre sus socios más ilustres están los músicos Jared Leto y Drake, el actor Aston Katcher y por supuesto Elon Musk. Los audios en Clubhouse están dando la oportunidad de crear debates en diferentes idiomas sobre tecnología, innovación, medicina, incluso clases de meditación o recitales de poesía. En la redacción de Computer Hoy, quien ha tenido acceso durante más tiempo a esta aplicación es nuestro compañero Alejandro Alcolea, así que le hemos pedido que nos haga una pequeña valoración contándonos su experiencia por los foros de Clubhouse. Hola Marta, pues sí, llevo unos días utilizando Clubhouse y lo primero que debo decir es que necesitáis un iPhone para poder hacerlo y es que de momento está en una especie de beta cerrada o prueba cerrada en la que solo podemos acceder a través del sistema de Apple y no puede acceder cualquiera sino que te tienen que invitar. Cualquier usuario puede registrarse pero una vez estamos en la plataforma tenemos que esperar a que otro usuario que ya esté dentro y que sea uno de nuestros contactos valide nuestra cuenta. Una vez dentro podemos configurar nuestro perfil y enlazar tanto Twitter como Instagram y el paso más importante viene después porque hay que elegir una serie de intereses y gustos que hay en una larga lista para que la aplicación sepa recomendarnos ciertos canales y contenidos. Cuando ya hemos hecho todo eso lo único que hay que hacer es esperar a que se emita esa presentación y es que Clubhouse ahora mismo es como una especie de mesa redonda, un foro en el que hay gente que expone y otros que somos oyentes. No es un podcast, no hay ningún contenido que se quede como repositorio, por lo tanto no vamos a poder ver algo que nos hayamos perdido o si estamos en una conferencia y nos tenemos que ir no vamos a poder recuperar ese contenido para verlo después tranquilamente. Eso es algo en lo que creo que la plataforma puede mejorar bastante, igual que bueno en el icono que me parece bastante feo el icono que han elegido, pero algo que me gusta mucho es la idea de la aplicación y es el estar en salas en las que cualquiera puede participar y es que si yo me meto por ejemplo a una charla de tecnología de unos youtubers norteamericanos a lo mejor uno de ellos me conoce y puede invitarme a hablar y hay dos opciones o podemos empezar a hablar por el micrófono del móvil o en los auriculares o podemos irnos tranquilamente. Hay un simbolito que es el de irse en paz que bueno es una manera de decir oye muchas gracias por invitarme pero no quiero participar ahora mismo en esta charla y me quedo como oyente. Como digo es una idea muy interesante pero hay algunas cositas en las que mejorar como por ejemplo la aplicación no tiene los menús más intuitivos y tampoco tenemos ese repositorio que he comentado antes de contenidos para ver más tarde. Pero bueno dicho esto me parece una aplicación interesante y complementaria para otras redes sociales y que de momento creo que es muy técnica o muy de espacio de trabajo más que una aplicación lúdica. Así que dicho esto te devuelvo la conexión. Muchas gracias Alex. Como bien dices la aplicación muestra algunos fallos que posiblemente se irán corrigiendo poco a poco. Por ejemplo en términos de seguridad Clubhouse debe responder al igual que las demás aplicaciones por la privacidad de sus usuarios y no sale muy bien parado. A la hora de invitar amigos a la red social la aplicación utiliza tus contactos en el móvil para sugerirte personas y los ordena según el número de conocidos que tus amigos tienen dentro de esta aplicación. Incluso si tu hermano no tiene ningún interés en unirse a Clubhouse es posible que el servicio sepa su nombre, número de teléfono móvil y cuántos amigos tiene dentro de esta aplicación porque parece que registra su número y lo rastrea entre todos los contactos de sus usuarios. Este tipo de tácticas para conseguir más usuarios a través de los contactos ya le costó alguna batalla legal a Facebook y los expertos en ciberseguridad lo consideran una infracción de la ley de protección de datos europea. No es el único fallo de seguridad al que se está enfrentando la aplicación en sus inicios. Un usuario consiguió desviar los audios que en ella se comparten hasta una web ajena. La brecha ya se ha cerrado y a este usuario se le ha prohibido la entrada en la red social de por vida. Pero con este suceso se plantea la cuestión de si es conveniente compartir información privada por Clubhouse. La propia aplicación afirma en su política de privacidad que todas las conversaciones se graban para después poder investigar posibles incidentes y cuando se instala en el móvil se pide permiso al usuario para utilizar el micrófono. Por otro lado el interés que cosecha esta nueva red social y su dificultad para entrar en ella han creado un mercado negro para comprar invitaciones. Cada cual es libre de pagar si quiere pero tened cuidado porque se están creando aplicaciones falsas imitando Clubhouse y redes de estafa que pueden convertiros en víctimas de un ataque informático. Si ya sois usuarios de Clubhouse contadnos en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.